Más o menos es un promedio de 40 mil pasajeros al mes lo que tenemos actualmente, obviamente con apertura de rutas y de nuevos asientos, pues obviamente eso puede incrementarse. Los meses más altos son los de temporada alta, de vacacionistas por decirlo así, entonces serían julio y agosto y también noviembre y diciembre. Luis Garduño, administrador del Aeropuerto Internacional Guadalupe-Victoria, celebró el anuncio del gobierno del estado sobre la apertura de nuevas rutas aéreas, lo que permitirá incrementar el número de usuarios. Agregó que la permanencia de las nuevas rutas depende de la afluencia de pasajeros. Asimismo, a pregunta expresa sobre los trabajos de remodelación en la terminal, Garduño espera que terminen a finales de este año. No tenemos una fecha establecida aún, pero sería para finales de este año lo que estamos buscando para que ya esté en operación toda esta parte nueva que se está construyendo. ¿Qué se está haciendo? Bueno, se está ampliando todo el lado que le llamamos lado aire o lado restringido, en donde se está ampliando la sala de llegada nacional, la sala de llegada internacional, se va a hacer una ampliación también en lo que es el ambulatorio, la parte ya pública, es una remodelación en la parte frontal, lo que da hacia el lado público, y obviamente todo el lado aire va a quedar remodelado, va a quedar muy parecido a lo que es la sala de última espera actualmente. Ok, mira, se hizo en dos fases, la primera fase es la sala de última espera, eso tuvo un costo aproximado de 40 millones de pesos, y para esta segunda fase se van a invertir más de 100 millones, entonces ya sumados van a andar por ahí de 170 millones de pesos. Finalmente, informó que por el momento no hay interés de otra aerolínea en abrir una frecuencia a la Ciudad de México. Ok, la ruta Durango-México la maneja actualmente Aeroméxico, es la única que tiene esa ruta, y no es fácil el tema, porque ustedes saben que han estado disminuyendo el número de slots o de espacios en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, entonces por lo tanto lo que está buscando de alguna manera, tanto el gobierno federal como en algunos aeropuertos, pues es descentralizarse un poco de la ICM y moverse a la IFA, que es lo que están viendo ustedes ahorita con las aperturas de rutas, entonces es un tema complicado más que por nosotros, por el Aeropuerto de Ciudad de México. Sí, actualmente lo que están buscando, en el caso de Aeroméxico lo que hizo fue dividir sus rutas, puso algunas rutas hacia Ciudad de México y otras hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y ya están comenzando a operar. Actualmente no tenemos algún dato sobre alguna aerolínea que quiera hacer eso, por las mismas restricciones que están habiendo allá. La imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.